Yasmín Sauceda. A mí me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve. Su movimiento de cadera es el fin. Pensaste que me dejaste con ganas de todo. A mí me gusta cómo lo hace cuando ella lo mueve. Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo están? No sé qué están haciendo, qué pretenden con eso, ¿verdad? Pero también hace que se le ganó. Le debía la tanda. Le debía la tanda. ¡Ay, Dios de mi vida! Sí, la tanda. La tanda, la tanda, Fernando. Buenas noches a todos. La vuelta que todos esperan, Yasmín, en casa. Muchas gracias. Te vienes de reversa como tráiler, así todo. De repente no es. Usted despierta, Yasmín, usted despierta en nuestra audiencia, sobre todo específicamente en los hombres, en los varones, cosas que Fernando y yo no podríamos describir. ¿Cuáles valones? No, 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 en los varones. Ah, los varones, perdón. Bueno, es que tienen buen gusto y aparte pues yo disfruto mucho estar aquí al día de hoy. ¿Se siente usted cómoda con tanta tensión, con tanta... ¿A mí te gusta que se chiqueen? Que te digan cosas bonitas. Pues, mire, sí me gusta eso, pero cuando me mandan fotografías como las que seguramente les mandan a usted, pues ya no sé qué tanto. Trae un poquito manchada... ¿Sabes qué? Se me hace que... Déjeme nada más, déjeme si quiere nada más... Ay, hijo, es que mire, está justificado. Sí. Quiero decir que está justificado porque... Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, ya sé, con la corbata. ¿Con la corbata? Ah, muy bien. No te preocupes, acá está bien. Ah, ya, ya. Listo, muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Hay discos que tenemos que verlos bien presentados. Ay, traigo algo, quítame. No, 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 no. Eso en el corte lo quitamos. Tenemos que nosotros... Procuramos que nuestras conductoras estén al dedillo. Esto no es un programa de lunes.